No estoy desesperado por ti, estoy ilusionado pues voy a verte el día de hoy Ya tengo ganas de darte un beso Amor, quiero que sólo me des amor, que me deslumbres de noche con esa pasión Que sólo tú puedes darme, no puedo esperar mañana para amarte Tiene que ser para hoy y ya es muy tarde Voy a darte mi amor, voy a darte mis besos Voy a hacerte el amor, sin perderte el respeto Voy a hacerte sentir, un amor tan intenso Voy a darte mi amor, como nadie te ha amado Voy a darte el calor, que me piden tus brazos Viviremos los dos, un amor apasionado Amor, quiero que sólo me des amor, que me deslumbres de noche con esa pasión Que sólo tú puedes darme No puedo esperar mañana para amarte Tiene que ser para hoy y ya es muy tarde Voy a darte mi amor, voy a darte mis besos Voy a hacerte el amor, sin perderte el respeto Quiero hacerte sentir, un amor tan intenso Voy a darte mi amor, como nadie te ha dado Voy a hacerte el amor, que me piden tus brazos Viviremos los dos, un amor apasionado Viviremos los dos, un amor apasionado Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video